Hola, ¿qué tal? Este es el tercer video de preguntas y respuestas sobre Naruto Shippuden y Boruto, así que déjame en los comentarios tu pregunta para el próximo video. Agustín pregunta, ¿qué pasó con el clan Amikaze? La verdad es que no se sabe mucho, ya que en los tiempos donde vimos a Minato, ni en el anime ni en el manga, explicaron quiénes fueron sus padres o de dónde proviene. Sin embargo, en una entrevista al creador de Naruto, dio a entender que la mayoría de los estudiantes de la academia eran hijos de shinobis, pero que había una minoría que eran hijos de personas comunes y corrientes, dedicadas a otras actividades dentro de la aldea. La otra teoría es que el clan Amikaze no sea precisamente de Konoha, sino que de alguna aldea cercana dentro del País del Fuego, que enviaron a sus hijos a Konoha para que tengan mayores oportunidades. La Viki pregunta, ¿qué pasó con el clan Haruno? Lamentablemente no tenemos mucha información, sin embargo en una entrevista, se le preguntó a Kishimoto por qué no dibujó a los integrantes de este clan, a lo cual él respondió que Sakura, al no llegar a ser un personaje popular entre los fans, no les interesaría ver o conocer más miembros. Lo que sí podemos decir, es que los padres de Sakura no aparecen en el manga, o sea que no son canon, solo aparecen en el anime y películas. Lo otro que podemos decir de este clan, es que poseen una gran capacidad de controlar el chakra, sin tener que esforzarse demasiado. Esto ayudaría mucho a Sakura, para que pudiera tener el Byakuo. A los únicos miembros que pudimos ver en Naruto, es a Sakura y a sus padres. Tiago pregunta, ¿se podría revivir a Kurama con el Edo Tensei? La verdad, es muy poco probable, ya que como saben, es necesario tener una muestra de sangre considerable, o alguna forma de ADN para llevar a cabo la resurrección. Otro dato no menor, es que el Edo Tensei es como la alquimia, ya que se requiere un sacrificio equivalente, el cual va a servir como recipiente para el alma de la persona que se va a resucitar. Y podría ser que en el caso de Kurama, se requiera el sacrificio de una bestia con cola. Así que déjame tu teoría en los comentarios. Antes de seguir, quería contarte que haré un mini sorteo de cuentas Crunchyroll, en nuestro grupo de Project Z. ¿Pero qué es Project Z? Esta aplicación te permite ser parte de varios grupos, donde conocerás a personas con tus mismos gustos e intereses. Para eso, entramos a la aplicación, presionamos Match por voz, donde podremos elegir nuestras preferencias, como el género o la edad, y le damos a Comenzar, donde automáticamente nos va a conectar con alguna persona. ¡Hola! ¡Guasap! Ey, tengo que hacerte dos preguntas. Sí, ¿cuáles? ¿Te gusta Kimetsu no Yaida? No. ¿Te gusta Naruto? No. No, amigo. Además, tenemos un grupo llamado Chat de Datos Geek, donde siempre estamos haciendo chat de voz o mirando videos, con la función de salas de cine. Y el día 27 de diciembre, haremos el sorteo de las cuentas Crunchyroll. Y no olvides usar mi código de invitación DATOSG para que puedas participar. Yo te dejaré el link en el primer comentario, o también puedes descargarla directamente desde la Play Store. Joaquín pregunta, ¿Suigetsu es inmortal? La verdad, no. No es inmortal, pero se puede concluir que tiene una gran resistencia, ya que puede sobrevivir a cualquier ataque, siempre y cuando haya agua. Esto se puede confirmar, debido a que sobrevivió a la Bijudama de Killer B. Otra razón para creer que no es inmortal, es que su hermano Mangetsu, que tenía las mismas habilidades de Suigetsu, falleció siendo el líder de los 7 espadachines de la niebla. Incluso se decía que era el más fuerte, aún así murió de forma desconocida. Otra debilidad de Suigetsu, es que Sinawa no puede ejecutar ninguna de sus habilidades. Y es por esta razón que Suigetsu, se la pasa tomando agüita todo el día. Tiago pregunta, ¿Por qué Itachi no se implantó el ojo de Shisui? Itachi no quiso implantarse el ojo, porque él no deseaba poder, ni ser el más fuerte. A diferencia de otros Uchihas como Madara, que tenían una sed de poder. Es por eso que tomó la decisión de implantarlo en su cuerpo, y este en el cuerpo de Naruto, para así ser liberado en caso de emergencia. Así como ocurrió en la Cuarta Guerra Ninja, Itachi quería como hermano a Shisui, y anhelaban juntos el amor y la paz en la aldea. Ambos compartían la voluntad de fuego. Sin embargo, Itachi y Shisui sabían que la mayoría de los miembros del clano Uchiha, no les importaba la aldea, ya que solo querían poder y ser reconocidos. Es por eso que buscaban desesperados el cuerpo de Shisui. Sí, para robarle sus ojos. Fabio pregunta, ¿Naruto podría hacer un Rasengan con los pies? Como saben, el Rasengan es una técnica de nivel avanzado de acumulación y rotación de chakra, y siempre lo vimos hacerlo con las manos. Pero, ¿quién dice que no se podría hacer con los pies? ¿O con cualquier otra parte del cuerpo? Mientras que el Shinobi pueda concentrar el chakra en alguna de sus extremidades, ¿Quién sabe? Incluso en un episodio de Naruto Shippuden, Naruto pudo hacer el Rasengan durmiendo. Espera, Naruto, tienes que despertar. ¡Esto puede ser peligroso! José pregunta, ¿Gai-sensei podría haber derrotado a Madara? Si Madara no hubiera estado en el modo Biju, seguramente no hubiera tenido ninguna oportunidad contra Gai, ya que el mismo Uchiha dijo que esa pelea había estado interesante, y lo declaró como el ninja más fuerte de todos, ya que en Taijutsu nunca había conocido a alguien con ese poder. De la única forma que Madara hubiera sobrevivido sería con el Izanami, así como lo usó cuando peleó contra Hashirama. Santiago pregunta, ¿Es posible que Sarada sea portadora del Koto Matsukami? Si es posible, Sarada podría ser portadora, y sería muy interesante ver este Genjutsu en esta generación. Recordemos que estos ojos tienen el Genjutsu más poderoso, pudiendo controlar la mente de todos. Incluso Itachi guardó el ojo de Chisui en un cuervo, y luego lo destruyó, para asegurarse que nadie pudiera tener ese poder, ni siquiera él. También se dice que estos ojos solo aparecen en un Uchiha de corazón puro, y si Sahara pudiera despertar el Koto Matsukami, el anime pasaría a llamarse Sarada en vez de Burrito. ¿Qué pasaría si Neji no hubiera muerto? Si Neji no moría, lo más probable es que reemplazaría al papá de Hinata, y sería el nuevo líder del clan Hyuga, ya que era todo un prodigio en lo que respecta a las técnicas y tradiciones de este clan. Además que era muy respetado, ya que en la cuarta guerra, fue líder del escuadrón de los Hyugas, y ese puesto le correspondía a Hinata. Incluso se dice que si Neji no hubiera muerto, nuestro norteño se casaría con Hinata, pero solo son teorías, ¿o no? Ezequiel pregunta, si Gaara muere, ¿quién sería el siguiente case calle? La persona que podría ser su sucesor, sin duda sería Kankuro, ya que es alguien de la confianza de Gaara, y siempre tuvo ese deseo de ser case calle. Sin embargo, también tenemos a Shinki, hijo adoptivo de Gaara, que tiene una edad aproximada de 15 años, pero lamentablemente es muy joven para asumir el cargo de case calle, aunque Gaara asumió los 16 años. Pero si la muerte del case calle fuera en este periodo, sin duda sería Kankuro, ya que temaría a pesar de ser una mejor opción, su vida actualmente se encuentra en Konoha. Benito pregunta, ¿cuántos clanes existen en Naruto? Para saber eso, me puse a investigar un poco, y existen aproximadamente 32 clanes oficialmente, y estoy seguro que son muchos más. Aquí te dejo una lista de todos los clanes, y esperemos que algún día a Kishimoto se le ocurra profundizar y darle continuidad a estos clanes. Luis pregunta, si Itachi y Minato tuvieran una batalla, ¿quién ganaría? Como saben, Itachi era un ninja muy hábil en casi todas las disciplinas, aparte de tener un intelecto asombroso. Era un total prodigio, pero no hay por qué desmerecer al Rayo McQueen. Minato era un ninja con habilidades de destreza y táctica, muy poco vistas. Además que Minato, en menos de un minuto, podía saber cuándo y cómo contrarrestar cualquier habilidad. Así que podríamos decir que aunque Itachi es un ninja muy fuerte, estaría bastante peleada esta pelea. Y en lo personal, creo que Minato ganaría. Ya que gracias a su técnica del diostro anabolador, podría burlar a Itachi y atacar por detrás, evadiendo todo tipo de técnica ocular, hasta que Itachi se quede sin chakra. ¿Y tú? ¿Cuál crees que gane? Gamero pregunta, ¿qué pasaría si Sasuke mataba a Sakura? Como saben, Sasuke tuvo muchas oportunidades para matar a Sakura. Y si realmente lo hacía, hubiera tenido un gran impacto para los protagonistas, ya que eso sería algo que terminaría por destrozar a Kakashi, y volvería loco a Naruto. Incluso, creo que Kakashi lo hubiera intentado matar, ya que sería un gran peligro para todos. A Sasuke lo hubieran puesto junto a los Akatsuki, y al momento de capturarlo, se iría a la cárcel de por vida. Aunque eso podría cambiar, ya que criminales y asesinos de calles como Orochimaru se encuentran libre. Pero de ser así, posiblemente el clan Uchiha se hubiera extinguido por completo, ya que Sarada nunca habría nacido. El Ale pregunta, ¿quién es más fuerte? Kaguya Oishiki. Esta pregunta está un poco difícil, ya que en el mundo de Naruto, Kaguya Oishiki, fue el villano más fuerte. Como saben, Kaguya desciende de los Otsuzukis, al igual que Oishiki, y en un principio, estos llegaron al planeta para plantar un dios árbol y comer su fruto. Pero Kaguya, por alguna razón, traiciona a Oishiki, dejándolo al borde de la muerte y forzándolo a tomar el cuerpo de Jigen. En simples palabras, Kaguya lo hace añicos. Hano pregunta, ¿un aldeano podría convertirse en Hokkaie? La verdad, creo que no, ya que el Hokkaie tiene que ser un ninja de élite, que destaque a nivel de fuerza, habilidad y táctica. Se supone que los líderes de una aldea, tienen que ser personas capaces de proteger a su aldea, en caso de alguna tragedia, invasión o amenaza. La mayoría de estas personas, gozan de algún Kaguya Genkai, son prodigios, o ninjas con habilidades especiales. Personajes como Jiraiya, Orochimaru e Itachi, lo tenían todo para ser Hokkaies.